Desde que éramos niños Aún me acuerdo de Gento, en la banda el más rápido De Apirri el coloso, del buitre virtuoso y Santillano marcando He quedado de nuevo con los del viejo barrio Para volver a verte todos al Bernabéu y disfrutar a tu lado Y es que somos así, se entiendan los colores Siempre queremos vencer, pero sabemos perder Nuestro fútbol es noble Si tú eres de Madrid y te gusta el buen fútbol Aquí jugó la saeta, haciendo a este equipo el mejor del mundo Son las copas de Europa, nuestro mayor orgullo Pero somos humildes pues contra el esfuerzo las hemos ganado Soy de Real Madrid, no quiero otros colores Porque el mío es el blanco, los llevo en el alma con mis dos cajones Soy de Real Madrid, canto por adivinores Aunque me viven así, no me pienso rendir Somos de Gengos, ¡sabrona! Soy de Real Madrid No quiero otros colores No quiero otros colores Porque el mío es el blanco, los llevo en el alma con mis dos cajones Soy de Real Madrid, canto por adivinores Aunque me viven así, no me pienso rendir Somos pequeños, ¡sabrona! ¡Para Madrid! 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 Esto, esto, esto es todo amigas Desde que éramos niños, en aquel viejo barrio Te tengo en mis recuerdos, la tele en blanco y negro Tus gestas celebrando Aún me acuerdo de Gento En la banda el más rápido De Apirri el coloso Del buitre virtuoso Soy sanzillada marcando He quedado de nuevo He quedado de nuevo Con los del viejo barrio Para volver a ver Para volver a verte todos al Bernabéu Y disfrutar a tu lado Y es que somos así Se entienden los colores Siempre queremos vencer Pero sabemos perder Nuestro fútbol es noble Si tú eres de Madrid Y te gusta el buen fútbol Aquí jugó la saleta Haciendo a este equipo El mejor del mundo Son las copas de Europa Nuestro mayor orgullo Pero somos humildes Pues contra el esfuerzo Las hemos ganado Soy de Real Madrid No quiero otros colores Porque el mío es el blanco Los llevo en el alma Con mis dos cajones Soy de Real Madrid Canto por a mi noven Aunque me viven así No me pienso rendir Somos México ¡Vamos! Soy de Real Madrid Soy de Real Madrid No quiero otros colores Porque el mío es el blanco Los llevo en el alma Con mis dos cajones Soy de Real Madrid Soy de Real Madrid Canto por a mi noven Aunque me viven así No me pienso rendir Somos pequeños ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!